¡Ahora dice! Ya quemé todas tus cartas Engañaron a mi corazón También tú eres tan falsa Eludina ya se venció La creí por última vez Y lloraba mientras lo hacía Y después de la seme Comprendí lo que me decía Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume el fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas que paro Que me gustaste o que deliras Y yo no siento por donde te quiero Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume el juego, aquí hay más mentiras Y no se sabe las que van Que me gustaste o que deliras Y yo no siento por donde te quiero Consume el juego, aquí hay más mentiras Y las cenizas te las llevaron Que me gustaste o que deliras Y yo no siento por donde te quiero Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras